Las mejores cremas para calmar y frenar la dermatitis seborrica en la cara. La dermatitis seborrica es una afección en la piel que se presenta con escamas, rojeces, granos, comezón, irritación y en ciertas pieles resequedad y en otras exceso de sebo. Aunque el usar un limpiador facial es de suma importancia el complementar con una crema para la dermatitis seborrica, ayudarás a sellar la hidratación y te puede brindar protección hasta 24 horas para acabar con el hongo. Si presentas dermatitis seborrica en tu rostro es muy probable que el problema también esté presentado en tu cabello y cuero cabelludo. El pH sufre un desbalance y el no tener suficiente sebo o tener una producción baja del mismo puede provocar el surgimiento de este hongo. Hay ciertos ingredientes que son mejores para las pieles grasas y otros para las pieles secas. He aquí tres productos que te ayudarán a combatir la dermatitis seborrica. Primero, crema con probióticos, urea y ácido y alurónico de Amelie. Esta crema para la dermatitis seborrica se compone principalmente de probióticos, urea y ácido y alurónico. Los probióticos se encargarán de crear bacterias buenas en tu piel, fortificar la barrera cutánea que está siendo afectada por un hongo. Y el urea se encarga de combatir resequedad, eliminar las escamas, las células muertas y contaminantes. Podrá calmar la picazón, la comezón y el ácido y alurónico te ayuda a que tu piel tenga la hidratación necesaria. Punto importante, este producto es libre de alcohol, parabenos y esteroides, por lo que es una excelente opción para las pieles secas o grasas que se presentan con la dermatitis seborrica. El segundo producto es la crema con ácido salicílico al 3% para la dermatitis psoriasis de la línea MG217. Uno de los componentes para las pieles grasas que presentan dermatitis seborrica es el ácido salicílico. Esta crema tiene un alto contenido del mismo, por lo que en pocos días podrás ver un cambio radical. Pero para que esta crema para la dermatitis seborrica puede usarse todos los días, le añaden vitamina E, aceite de aguacate, manteca de carité y aloe vera. Podrás reducir la inflamación, la comezón, las escamas y la resequedad. Si tienes piel seca, por otro lado, puedes utilizarlo una vez al día, ya sea en el día o por la noche y en los primeros días de una manera alterna. En tercer lugar está la crema calmante reguladora para las pieles secas y sensibles de uriaje. Para las pieles secas que tienen dermatitis seborrica, esta crema contiene agua termal que ayuda a refrescar e hidratar y desinfectar tu piel. Es una crema para la dermatitis que tiene un ingrediente patentado llamado Regul Complex, que puede minimizar el hongo u otra afección en la piel. Disminuye la comezón, la irritación, mejorando así la estructura cutánea de tu piel. Ayudará además a que tu piel se sienta más suave, libre de infecciones y purificada. Lo recomendable es que apliques esta crema en todo tu rostro, no solo en las zonas afectadas. Cuando notes mejoras, continúa su uso al menos una semana más. ¿Qué te parece? Y por favor, no olvides... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!